Hola chavos, sean bienvenidos a Gol México, selección mexicana femenil vence a Paraguay y avanza con paso perfecto a semifinales de Panamericanos y cumplió el objetivo, calificar a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Su boleto lo consiguió hoy al vencer a Paraguay y sellar así su paso perfecto en la fase de grupos. Ahora piensa en la lucha por esa ansiada medalla de oro, pero antes de ese partido final deberá superar la siguiente etapa. El tri femenil se fue soltando y jugando al toque rápido. Paraguay no mostró resistencia y los segundos 45 minutos se convirtieron en un baile de la Selección Nacional de México Femenil, que empezó a calmarse un poco en el ritmo de juego, pero fue consistente para ampliar el marcador. Es por eso que la prensa de Paraguay hizo un pequeño postpartido donde reconocer a la selección mexicana, así mismo también los felicitan, así que acompáñame a escuchar. Bueno, el partido terminó 4 a 1, esto fue desastroso. Las mexicanas pasaron al semifinal y disputarán la gran ansiada medalla de oro. Hoy fuimos vapuleados por una selección que avanzó con paso perfecto. En todo el partido se notó la jerarquía y el poderío de la selección mexicana, se notó la gran diferencia de nivel. Felicitaciones a las mexicanas, lo intentamos, pero no se pudo. Al 67, Ordóñez hizo una gran jugada, filtrando el balón de manera espectacular a María Sánchez, quien agradeció el gesto técnico de su compañera para soltar un zurdazo que doblegó a la arquera paraguaya y así marcar el tercero del partido. Tres minutos después, Lisbeth Ovalle liquidó con disparo fuera del área y colaboración de la arquera del equipo rival, quien no atacó de forma correcta el esférico. La roja femenina respira más aliviada después del saber el marcador final del partido entre México y Paraguay. Las aztecas le dieron una tremenda mano a Chile para sus aspiraciones de conseguir la clasificación a las semifinales de Santiago 2023. Eso sí, no todo fue felicidad y existió minutos de incertidumbre. Esto se debe a que Paraguay comenzó ganando su partido con tanto de Rebeca Fernández a los 10 minutos. Dicho resultado momentáneo obligaba a Chile a vencer por 10-10 a Jamaica para poder clasificar a semifinales. Una cifra no menor, sin embargo, apareció el poderío de México y dio vuelta el duelo por 4-1. Bueno chavos, hasta aquí el video del día. No olviden suscribirse. Todo el fútbol mexicano, aquí en Gol México. ¡Gracias!